Un libro que data de 1787 es una de las atracciones de la fiesta del libro. Esta reliquia bibliográfica hace parte de la colección de Juan Incapié, un bibliotecólogo que ha dedicado su vida a coleccionar libros raros, descatalogados de la literatura colombiana. Tratamos de traer el material colombiano porque nos parece importante cómo resaltar esa parte del libro colombiano, de las joyas colombianas, de recuperar la historia, la literatura colombiana, el arte colombiano, volver a recuperar toda esa parte. Entre la colección se encuentra el único libro que aparece en la lista de literatura prohibida por la iglesia y que nos referencia a la cultura política colombiana. Entre esas piezas tenemos el primer libro publicado en Colombia, que es el Cristo paciente. Tenemos el único libro colombiano que está en el índice de la iglesia, que lo escribió Rafael Uribe, que se llama el liberalismo colombiano no es pecado. Tenemos un libro recogido por el partido liberal que se llama el apóstol desnudo. Son 20 títulos bibliográficos que muestran el paso de tiempo de grandes escritores y relatos de la literatura nacional y que no dejan de atraer miradas en la fiesta que se cumple en el Jardín Botánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!